La policía de Tocó reporta la detención de una persona vinculada a un extraditado, Bayron Ruiz, también decomiso de marihuana. Oficial Herrera, portavoz de la policía de Tocó. Se han dado detenciones y decomisos. En el municipio de Bonito Oriental se le dio detención a una persona que tenía una orden de captura emitida por el juzgado de letras de competencia territorial nacional en la cual esta persona ya fue puesta a la orden de la autoridad para seguir el proceso de ley que corresponde. De igual manera, otro ciudadano que fue detenido en el mismo sector, mediante un operativo, se le decomisó un kilogramo de cohidrato de supuesta droga cocaína. De igual manera, estas personas, junto a estas evidencias, fueron puestas a la orden de la autoridad competente. En el municipio de Zabá se realizó el decomiso de una buena cantidad de paquetes dobles, 46 paquetes dobles de droga, supuestamente marihuana, en las cuales ascienden a un porcentaje de libras 83 de la misma droga. De esta forma hablamos con el oficial Herrera, portavoz de la policía, detenciones, y la mayoría de ellos son casos vinculados con el uso y tráfico de drogas. Lo que tengo en el departamento de Colón, vuelvo con ustedes a los estudios de hoy mismo.